Hey, ¿qué pasa familia? Les hablo el Montiverso, a nombre del Festival Internacional Cervantino estoy aquí para hacerles una extensa invitación a que participen en el concurso que está organizando el festival cuya temática es revolución, cuya premisa es el rap y si tú crees que eres bueno para rapear, te tienes que apuntar, esta es tu oportunidad de estar frente a tu gente y lejos de la crítica, revolución consciente, social, oral, artística mística, también de cuerpo y alma, revolución para mantener la calma revolución pintando por todo el mapa, viva la revolución como Emiliano Zapata saca las frases que sean tu mejor arma y las palmas pues manténlas levantadas en serio, esta es tu oportunidad, la revolución eres tú, la revolución es rap